saludos pues como andan hoy les traigo un vídeo diferente diferente de lo que normalmente les traigo porque pues ahora en vacaciones decidí que va a comprar un control o pueden ver para nintendo switch y pues me compré esto dije voy a buscar el más barato que encuentre mercado libre amazon y me encontré esto 500 pesos creo que está en promoción el precio lo voy a abrir no lo he abierto y voy a mostrárselos tanto cómo funciona como como también su pues la consistencia tiene unos 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 esto ya tuve un accidente un accidente tienen los stickers acabamos de quitar los estos stickers el accidente de cámara pero ya estamos bien pasó nada a ver esto lo compré en mercado libre insisto 500 pesillos nada más le puse bueno que éste es a él lo ven este es el control no recuerdo el nombre o para decirles exactamente cuál es bueno con forma de la caja pues no está como muy 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 este muy especial dice que controla nintendo switch también es compatible supuestamente con android no tengo android que no lo voy a probar en android solamente lo vamos a probar acá abrimos la caja y aquí viene el control y su cable su cable que es usb no es usb c y viene la lista de cómo usarse y todo vamos a ver el control que es la parte que nos importa más y ahí está se ve bien se siente bien el plástico está un poco chafón este este plástico se siente un poco chafón por lo demás se siente como como normalmente un un este un control de de wii perdón de switch pues me figura mucho el pro controller de wii por cierto entonces pues habrá que probarlo vamos a probarlo en la en la consola y ahorita lo seguimos molestando presta por 500 pesos me parece que está interesante vamos a ver qué tal está en la consola pues hoy quedó ya listo el control están haciendo el paring más bien ya quedó vamos a probarlo con tetris 99 dice que tiene poca batería lo cual pues es coherente porque pues acabo de prender no fue difícil echarlo andar para recordar también para poder prender el control presione el y y la casita lo dejó presionado para que se pusiera a dar rol esto este vamos a ver qué tal soy no soy bastante malo en tetris pero vamos a ver este y después ya nada más lo puse en cambio de sujeción del control y un salió no hubo mayor problema a ver a ver estoy jugando con esta cosa aquí están de hecho los controles los controles del switch por acá puestos voy a jugar con esto a ver qué tal está el lag y a ver si yo soy lo bastante malo para poder hacer algo mover no sé cómo lo muevo allá contra ataque acá se siente un poco rígido el control pero nada nada preocupante también podría decir que es porque es nuevo en cuanto a él no se dice la respuesta me parece adecuada habrá que jugar algún juego más rudo en cuanto a su a su velocidad de este hasta ahorita está fácil digo hasta ahorita también hay que decir lo estamos empezando pero no se siente mal se siente pues adecuado no he batallado gran cosa siento como que el pad está más o menos no lo siento mal insisto me recuerda mucho la sensación de jugar con el pro controller del wii u por el agarre por el agarre en cuanto a a la a la como se dice a la a la respuesta bien no tengo queja hasta ahorita insisto insisto ah que tonto no más tonto todavía merezco perder ese no fue error del control fue error mío una tontería a a a a a a por en ya me dio limpia el camino porque se había hecho una estupidez recordar que esto no es un gameplay de tetris 99 estoy probando el control y quiero ver hasta dónde llego es un buen que no juego esta cosa tiene vibración, acabo de sentirla bien dentro de lo que cabe tampoco es que sea muy tonterías perdí, tiene vibración, está bueno en ese aspecto no sé si la parte como se dice del giroscopio también funcione yo creo que sí, porque acá dice que también se puede vamos a ver, por ejemplo que tengo para poner con el giroscopio que pueda ser rápido acá parece que no tengo nada que pueda funcionar con el giroscopio rápido sin tener que meter una vamos a ver los juegos estos, pero está bueno para lo que es, para lo que cuesta, me parece adecuado a ver, está más rapidísimo para probar, pero quiero ver el lag en un juego donde hay nuevos juegos, ni siquiera lo había abierto hace mucho dos, tampoco son tantos con lo básico, Mario a ver vamos rápido este es los Levers chin, ya baile, Berta vámonos rápido no, bueno, ese fue también mi estupidez pero está bueno, se siente bien el control con el pad la respuesta y todo se siente prudente a ver más fácil en el que no me puedo equivocar en este si no me puedo equivocar ahí voy fíjense que acá no lo sentí tan bien sí, aquí sí siento un ligero lag en este juego en este botón en el A siento un ligero lag y eso no me complace pero igual soy yo puede ser me traves en ti esos brincos sí sí siento un ligero lag acá y acá nada grave creo odio jugar con el stick esto otra vez el lag sí, sí definitivamente hay un ligero lag pero bueno creo que también estoy yéndome a a las cosas más complejas la última vida creo ya de todas maneras si hay un ligero lag en esta cosa y sí se siente a ver cómo va en esta parte se queda no sí pero bueno ahí está creo que lo vale lo vale por los 500 pesos que costó para utilizarlo como como lo quiero utilizar creo que sí sí vale la pena así nada más dice la caja pro wireless controller en switch ni siquiera nintendo pero viene me gusta creo que lo recomiendo bueno pues hasta aquí este video un poco largo comparado con los demás pero por lo pronto pues muchas gracias por haberlo visto nos escuchamos en el próximo y adiós adiós